Sale a la luz una nueva grabación del 9-11, el día de la masacre en Ovalde, Texas. En la llamada se escucha a Mia Cerillo, una estudiante de cuarto grado que sobrevivió al tiroteo. Ella misma contó que se untó sangre para pretender que había muerto. Mia habló con la operadora 29 minutos antes de que los agentes detuvieran al atacante. Este es parte del audio que publicó la cadena CNN. Usted va a escuchar la voz de la niña entrecortada pidiendo ayuda. Mia recibió una herida en la cabeza y en el hombro durante este tiroteo. Sus padres dijeron que todos los oficiales que estuvieron en la escuela ese día tienen que escuchar esta llamada para que entiendan lo que los niños sufrieron.